Para celebrar medio siglo del Instituto Ditela, el Museo Nacional de Bellas Artes organizó un ciclo que comenzó ayer con una charla pública con Marta Minujín, que continúa hoy, por ejemplo, con una entrevista abierta hecha por Catalina Adlugi con Cado Kosser, y que el lunes que viene proyectará invasión de Hugo Santiago. Todo esto parte de la celebración de un pedazo de nuestra historia. Por el Instituto Ditela pasó la vanguardia de la década del 60, faro de creatividad sin límites que unía poetas, músicos y artistas plásticos. Por allí brillaron, entre otros, Eduardo Vergara Leumann, Jorge Sushain, Mariquena Monte y Marta Minujín. Hemos pedido una reflexión acerca de lo que ha significado el Instituto Ditela para vos. Un Sputnik para hacerme enviada al espacio, porque realmente te cargó las pilas de tal manera que después pude andar por el mundo con esa fuerza interior que se solidificó en ese clima de libertad y de poder en el arte que existía. Y liderado por Jorge Romero Decker, un genio total. Hasta el 8 de marzo, en el Museo de Bellas Artes, habrá charlas y entrevistas públicas a diferentes artistas, proyecciones e intervenciones sobre este instituto que revolucionó la escena artística de aquellos años 60. Nunca más encontré un lugar donde estar. Ese era como un lugar que ibas a cualquier hora del día, tomabas algo, te encontrabas con colegas. Sin citarse, uno se encontraba. Nunca más. Porque aparte de divertirnos, pensábamos inteligentemente sobre las cosas. El Ditela no soportó la censura de la dictadura de Honganía y cerró sus puertas en 1970. A 46 años de aquella epopeya cultural, esta semana será una buena oportunidad para recordar su legado rupturista de vanguardia estética y libertad. ¡Gracias!